Una gigantesca bola de fuego ardiente cruzó el cielo de Ontario, Quebec y varios estados en el noreste de los Estados Unidos la medianoche de ayer. La Sociedad Americana de Meteoros recibió más de 330 informes de avistamientos alrededor de las horas 12 y 50 am. Según un reporte de CBC News, alguien que vio el fenómeno en Canton, Men, dijo que entre tres y cinco minutos después que apareció en el cielo se escuchó y sintió una fuerte explosión que, incluso, sacudió su casa. El evento fue capturado en videos desde varias partes de la costa este de Canadá y Estados Unidos, incluyendo la ribera sur de Montreal. Se estima que el tamaño del objeto luminoso era similar al de una pelota de baloncesto y un carro de compras. El hecho de que muchas personas escucharan estallidos sónicos, sugiere que se trataba de un objeto de alta energía que penetró la atmósfera. Algunos videos muestra la fragmentación del cuerpo en trozos más pequeños que parecían reducir la velocidad. Según estimaciones de la Sociedad Americana de Meteoros, el objeto luminoso entró a la atmósfera de la Tierra sobre el este de New Hampshire y viajó al noreste, poniendo fin a su caída en el noreste de Men, al sureste de Sherbrooke, en Quebec. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para más videos, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los videos y los 5 primeros saldrán en el próximo video.